Música Ante los frecuentes casos de dengue que se han detectado en el municipio de Nanchital, Veracruz se realizó una junta previa en sala de cabildo para el megaoperativo contra esta enfermedad en donde se realizarán 140 brigadas por las diferentes colonias del municipio en el cual participarán más de 800 elementos de las diversas dependencias como lo son la jurisdicción sanitaria número 11, CEMAS Nanchital, COBAE 21, entre otras Para TVS Noticias, TVSureste.com, Gise Girón Música 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 Música